Recuerdo la mañana que te vi pasar Por la calle del Prado pa'l colegio Cantando en el Nirvana de tu soledad Me parecía llamar tu pelo al viento Curramera Que no seas tu pollera Cumbiamera Que mueves tu cadera Volaste muy alto Las olas del mar te esperan Con tus pies descalzos Niñita de la pollera Volaste muy alto Tu barco y hoy son sus velas Son tus sueños blancos Muchachas barranquilleras Que bien que baila Que bien que baila Que bien que bailan las barranquilleras Que bien que baila Con la cintura mueven las polleras Que bien que baila Que bien que baila Que de repente se prendió la fiesta Que bien que baila Que bien que baila Que bien que baila por la vieja cuarenta Curramera Curramera Que no seas tu pollera Cumbiamera Que mueves tu cadera Volaste muy alto Volaste muy alto Las olas del mar te esperan Con tus pies descalzos Niñita de la pollera Volaste muy alto Tu barco y hoy son sus velas Son tus sueños blancos Muchachas barranquilleras Te encuentras un cuaderno Y una rosa de cristal Al señor que tiene las gafas oscuras Y te vuelves al espejo Para volver a empezar Tu sonrisa se confunde con la luna Volaste muy alto Las olas del mar te esperan Con tus pies descalzos Niñita de la pollera Volaste muy alto Tu barco y hoy son sus velas Son tus sueños blancos Muchachas barranquilleras Diosa del oriente Del sol y la arena Llévame a tu bosque Donde se olvidan las penas Dicen que lo han visto Buscando saena Tu barco fenicio Que navega en Magdalena Es paradis aquí Es paradis aquí No ¿No? Si Son tus sueños Son tus sueños blancos